El resumen del partido llega gracias a Panasonic, líder japonés en iluminación. Bueno, ahí está el partido, eran dos planteles parecidos con la diferencia que tiene un técnico nuevo. Este Melgar tiene otra actitud, fue primero a buscar el arco de Pretel y lo encuentra, ¿no? La primera, esta era Contrera que se había desprendido y el tiro de esquina a favor del equipo visitante. Y esta es la jugada del gol, atropella muy bien la gente de Melgar, termina cruzando la pelota del segundo palo y Hazawi, este sub-20, encuentra el rebote justo, no abre el pie, pierna izquierda, se le pone arriba, nada que hacer para el arquero Pretel y encuentra el 1-0, el equipo visitante. ¿Qué estaba haciendo? Me parece que está del gol, me parece que venía haciendo las cosas mejor. Tenía contras importantes y después, bueno, este equipo de Real Garcilaso sintiendo el gol fue en busca del empate y tuvo varias, ¿no? Y muchos tiros de esquina que tampoco encontró a través de la pelota parada. Este fue el que más intentó de afuera, ¿no? Y este me parece el segundo tiempo le dio mucha, le dio creatividad, tuvo para pegarle de afuera, me parece que tuvo un buen, buena sociedad con el cantante Fabio Ramos para tener más juego. Este estaba más suelto, Herrera, ya encontraba un espacio casi pegado al juez de línea, recibía la pelota con facilidad, hasta que viene esta jugada, ¿no? Pelota peleada, se la termina robando en salida de Melgar y este monte para Ferreira, que es una buena sociedad estos dos puntas, se buscan bien, este termina sacándolo del arco a Butrón y Ferreira en el medio, le gana y pone el uno a uno. Después aparece el hombre más importante, de repente Melgar, la figura del arquero sacando pelotas importantes de Ramúa, de Fabio Ramos que le pegaban de afuera y esta es una muy clara, ¿no? Pero me parece que hay una pierna del hombre de Melgar que no le puede pegar con facilidad y la pelota termina en las manos de Butrón.